saludos mi gente bendiciones para todos por aquí estamos de nuevo mi gente el día de hoy preparando un nuevo contenido para el canal como pueden ver ahí pueden ver el mar miren cómo se ve precioso mi gente el día de hoy pero está subiendo la brisa que era yo que no sé que no se nos dañe y vamos a ver qué conseguimos el día de hoy mi gente vinimos a estrenar una máquina miren aquí esta máquina la vinimos a estrenar el día de hoy eso es un alpón crazy jerónimo miren aquí algo para lo que me decían que querían que yo buceara con un alpón largo pues aquí vamos a bucear el día de hoy mi gente con un alpón un poco largo no es que muy largo muy largo ese está del tamaño que me gusta ya ustedes saben mi gente si no te has suscrito al canal suscríbete dale like no olvide activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones así es que ya ustedes saben mi gente vamos a bregar con lo que vinimos sin el inicio te sal o tu pero no todos tienen que acostumbrada y habiten que está más grande me gusta lo primero hora me te ¡Suscríbete! 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 El día, este agua se está caliente Quiero que por Yankee Bueno mi gente, acabamos de salir y miren a quién nos encontramos aquí Que quería decir que lo grabara y ahora está corriendo No quiere decir que está muy bien mi gente, usted sabe metiendo mano, bregando ¿Está bien listo aquí? ¿Está metiendo mano? No, usted se metió entero Aquí andamos con el Daniel Andamos con el Daniel, este no lo encontramos aquí Ahí fue alguien a peñamón ¿Alguien a qué? Peñamón Peñamón, es que llámelo Peñamón Ey, ya tú sabes, se va, se va Se va, se va Miren ahí mi gente, la pesca de hoy Esto fue lo que conseguimos Esa fue la pesca mía mi gente Bueno mi gente por aquí estamos de nuevo, ya llegamos a la casa, hicimos buena pesca el día de hoy Como pueden ver mi gente Como pueden ver mi gente, aquí pueden ver Aquí pueden ver Cogimos buenos pulpos, calamar Miren ahí Ahí pueden ver mi gente Y aquí pueden ver los pescados Miren ahí Miren ahí Miren ahí Miren ahí держemos programmes ¿